Estaría chido, ¿no? Un carril así exclusivo para nosotros. Wow, 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 wow. Antes que al igual que yo te sientes a disfrutar de este video, te recuerdo que mi compadre Joseph Mask y yo andamos armando una rodada. Esta rodada tendrá lugar próximamente en el mes de octubre, pero para decidir a dónde vamos, estamos necesitando de ustedes. Entonces, tenemos dos opciones. La pica en Texcoco para ir a comer una barbacoa y pasar el rato con ustedes, a toda madre, o a la marquesa. Ustedes decidirán, podrán votar aquí o acá arriba, no sé dónde ponga la votación, para ver a dónde vamos. La idea es que convivamos y pasemos un rato muy agradable con ustedes, entre mi compadre Pepe Máscaras y yo. Está confirmado también en nuestro amigo Bloody Bones, así es que, pues vamos a rodar. Ya será cuestión de ustedes cuantos vayan. La idea es que vayan la mayor cantidad de bikers posible y pues que ustedes decidan a dónde vamos, dónde quieren convivir con nosotros. También puedes votar en el canal de Joseph Mask y puedes votar en este canal. Entonces, el lugar que tengan la mayor cantidad de votaciones, pues será el lugar elegido. Entonces, sin más peámbulo, te dejo con el video. Regresemos. Regresemos. Que ya lo voy a dejar aquí. Joder, la chingada, está re feo. Ya lo voy a dejar de hacer. Eh... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Quien sabe como nos va a ir en la feria cuando estemos mayores El jinete Una duda amigos, ¿yo puedo ir por en medio? ¿Yo puedo ir así? ¿Será válido o no? No sé, no tengo idea Estamos aquí sobre eje 6 Y pareciera como si fuera un carril exclusivo de motocicletas Obviamente no lo es La división cuando hacen el contraflujo Pero, ¿será válido ir aquí? O sea, ¿estará regulado o no? Opinen Opinen compañeros Estaría chido, ¿no? Un carril así exclusivo para nosotros Miren, ya está marcado que muchos bikers O así se vienen por aquí Por eso se ve esa línea Y de que está toda madre, está toda madre Miren No ponemos en riesgo a nadie Los automovilistas van en sus carriles Y no afectamos nada Y tampoco los molestamos Estaría bien una iniciativa así, ¿no? Bueno, aquí ya se me acabó el carril ¡Oh, rayos! Aquí le hago de este lado ¡Miren!